Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Acá estoy recorriendo unos lotes, que es lo que nos queda para sembrar maíz. Estamos atravesando una mini sequía, están errando un par de lluvias pronosticadas. Y bueno, este lote son 70 hectáreas y vine a recorrer a ver cómo está la humedad del suelo. Recién le mando al ingeniero y le digo que donde está la cobertura del trigo, de la cosecha del trigo, o sea que acá se hizo trigo, soja y ahora va maíz, o sea siempre respetando una rotación. Donde está el suelo descubierto más o menos a 2 centímetros, ahí empieza a haber una humedad más linda ya. El grano recuerden que lo enterramos más hondo nosotros, a los 5 centímetros ya hay una buena humedad. Y donde está, donde hay cobertura, que el suelo está bien cubierto, corremos así y nos encontramos que la humedad está en la superficie. Eso es algo bueno, así que recién le mandé al ingeniero, a él me mandó, que como veía para sembrar y le dije que iba a recorrer. Así que nada, vine a mirar y posiblemente capaz hacemos este lote, así que voy a esperar la respuesta. Y si está para sembrar, es cuestión de aprontar y salir. Ya está la máquina enganchada, todo, fertilizante está más tolva, hay que cargar las semillas solamente. Y venir a sembrar, así que bueno, vamos a ver qué es lo que me dicen. Bueno, al final fui a... Va a esperar a que me conteste el ingeniero, me dijo que... No es una engancha agua. Que no, que esperemos más porque la lluvia falta unos días. Así que nada. Vamos a esperar, no queda otro. Bueno, ahora vine a mostrarle el cultivo de vicia. Este es un cultivo de cobertura, está en plena floración. El tema de los cultivos de cobertura es un cultivo de servicio. En este caso es un cultivo que es para multiplicar semillas. Pero el propósito principal del cultivo de vicia es para mantener ocupado el campo, evitar malezas. O sea, ya que se siembra la vicia. Cube la mayoría del lote. No deja que nazcan las malezas porque las tapa la vicia. No deja que se vaya tanto la humedad porque le hace más sombra al suelo. Le hace una capa de materia orgánica. Y esa materia orgánica que genera la vicia aporta mucho nitrógeno al suelo. Siempre lo que se aconseja después de hacer una vicia es sembrar un maíz tardío. O bueno, un maíz de primera, pero sí se lo hace muy temprano. Pero bueno. Otra de las cosas, un dato no menor, que yo he publicado fotos, esas cosas. Me piden, me mandan por el tema de las abejas. Para la vicia es bueno ponerle abejas, que las colmenas ahí ayuden a polinizar la vicia. Así que bueno. Un montón me mandaron, pero como prioridad, muy importante. Le dimos que un muchacho de mi pueblo, de las moscas, tiene colmenas, se dedica a la apicultura. Y le dimos a él para que ponga abejas en el campo. Así que ahora le voy a mostrar la vicia. Miren cómo está floreciendo la vicia. Y miren, se toman dimensión de la enredadera que es esto, que no se ve el suelo. Hay que escarbar para ver el piso. Pero miren cómo levanto. Y si tiro, no sé, tiro acá. Miren, muevo allá. Estoy tirando acá y muevo allá la planta. Generalmente se siembra con mezclas de avena. Estas sembramos vicia solas. La avena vino con la semilla. Pero generalmente se tira una capa muy chica de avena. No sé, creo que 10 kilos, 15 kilos de avena. Con la vicia. Con 20, 30 kilos por hectárea de vicia. ¿Qué función cumple la avena? Es que se trepe. Y no se aplaste tanto que se levante. En este caso, bueno, como les dije, no vino con... No sembramos la avena, vino con la semilla. También se hace avena de cobertura. Pero siempre el propósito es mantenerlo verde al suelo. En este lote las malezas que se ven son muy pocas. Este es un rey gras. Esto sí es un problema. El rey gras sí es un problema. Pero la vicia, donde lo puede ahogar, lo va a ahogar. Miren, acá se ve claro como la vicia está trepando en la avena. Y queda más parado. Ahí también. Las abejas ya están trabajando. A ver si podemos filmar el trabajo de la avena. De la vicia. De la abeja, digo. Ahí se fue. Ahí sí podemos pescarle una. Miren, ahí hay una. Según los ingenieros dicen que más vida generamos en el cultivo, en la tierra, más bichitos, insectos que hay, es mucho mejor para los cultivos y para la tierra. Hacen trabajar, igual que abajo la tierra, si vemos que hay lombrices, todo ese tipo de cosas hacen trabajar a la tierra. Y eso, o sea, es muy bueno para después, digamos, hay que generar vida. Y aparte, esto es mucho mejor también en el sentido de agroecología, o no sé cómo explicarlo. Vienen menos maleza, se ocupan mucho menos químicos para compartir la maleza. Así que, creo yo que es una alternación muy buena la que estamos haciendo ahora. Miren ahí cómo está trabajando la abeja. Se cambia de florcita a cada rato. Acá hay otra. No sé si se ve ahí. Lo que es la naturaleza, gente. Bueno, y acá estamos con Richard. Estamos con los frenos de mosquitos. ¿Se acuerdan de que los reparamos? Resulta que aparentemente era la bomba de freno, así que cambiamos la bomba ahora. Y estamos cambiando la mordaza de freno, que ustedes en los comentarios me dejaron que estaba mal armado eso. Así que, ahora lo estamos solucionando, cambiando eso. Para que quede bien. O sea que el aire sale para arriba, el pulgador tiene que estar arriba. Y la entrada del flexible tiene que estar abajo. Así que, estamos haciendo eso. Y después lo vamos a probar. Acá vine hasta el campo, gente, y miren. Miren los caseritos, cómo están armando un sonido. Ayer iban, pero no sé, la mitad. Y hoy ya van arriba. Para mañana yo creo que lo terminan. Pero bien, como... Con su pico, cómo trabaja el casero. Qué pajarito guapo que es. Que lo parió. Pero miren cómo le hacen capa y capa de tierra. Bueno, acá Richard cambió lo flexible todo y estaba con mi hermano, yo no estaba. Y estaba roto ese cañito de bronce. Así que conseguí esta herramienta. El panadero me prestó esta cara de venta. El panadero del pueblo. Tiene esta herramienta. No sé si corta pan con esto o qué. No, me tira el panadero. También nos regla aire acondicionado y heladera. Así que bueno, me prestó de todo. Para cortar el caño. Y lo vamos a acomodar. Está con sueño Richard. Bueno, ahí está el rastrón. Y acá estoy con... Yo necesito sacar esa piecita de bronce. Pensé que tenía guardada una de repuesto, pero no. Yo corté el caño, ahora le voy a sacar a esa pieza. Porque eso es lo que necesito para... Para armar el otro cañito. Para que no se pierdan, le escribieron ahí bomba. Esa es la bomba de agua del galpón. Bueno, ahí quedó purgado. Nos salvó las papas de todo. Ya lo lavé todo porque el líquido freno es recorrosivo. Pusimos los respiraderos para arriba para purgar. Como me dijeron ustedes. Y pusimos la bombita de freno nueva. La verdad que se purgó rapidísimo ahora. Para mí es por la bombita de freno. Que eso fue lo que más ayudó. Pero bueno, a la tarde lo vamos a controlar bien. Así que nos vamos a comer ahora. Y a devolver esta herramienta que me voy a prestar. Y le voy a seguir mostrando después. Durante el día. La jornada laboral que tenemos. Bueno, ya el mosquito agarró freno. Pero ahora le estoy para enderezar la escalera. Porque el otro día. Como no tenía freno. Chocaron una puerta de un campo. Y se torció la escalera. Así que lo voy a enganchar con la camioneta. Pasito para adelante. A ver qué es lo que hace. Y allá mi hermano le está haciendo un invento. Para que levante más alto. Qué riqueza se quedó tracado en una vía. Y ahora sí. Ahora sí quedó. O sea, ahora la vamos a aflojar. Le vamos a pegar martillazos. Y vemos aquí si se torció algo, ¿no? Pero se había torcido esa rienda. Y bueno. Pero ya no es la primera vez. Y no es. Lo que pasa es que hay que acordarse de levantar la escalera también. Varias veces se han olvidado de levantarla. Y han agarrado una cortada o algo. Y tocaba abajo y se doble. Se doble fácil la escalera. Bueno. Ahí quedó la escalera. Un espectáculo. Porque si no quedaban los escalones así. Y se ponía re peligrosa. Re falosa se ponía. Pero ahora sí quedó bien. Hay que soldar acá. Se partió. Y acá un poquito nomás. Pero bueno. Ya está. Solucionada la bicha. Y con freno todo. Bien. Como corresponde. Mira la tordilla, ¿eh? ¿Qué tal? Y acá está mi papá. Y acá está la bomba de agua del tractor. La bomba de agua del tractor este la compramos para tenerla de repuesto nomás. Y ahí Richard dice que no hace más ruido. Vieron que en el video le mostré yo que lo habíamos engrasado al bolillero. Y bueno, la bomba no es tan cara dentro de todo. Pero como los dos tractores llevan la misma. La idea es guardarla de repuesto. Para si se rompe el campo. Porque Richard antes tenía como dos bombas de agua en la cosechadora también. Las tenía de repuesto. ¿No, Richard? La bomba. La bomba. Y si, papi. La que dice bomba es bomba. ¿Para qué bajaste la de al lado? Ahí está. Y acá, gente, voy a hacer la devolución de la gorra a Richard. No, no, porque esa no es la gorra. Aparte yo no quiero la gorra, pero la boya. Pua, vos tenés más problemas también. Ahora le voy a dar la gorra a Richard, ¿no quiere? Sí, pero esa no es. Pero vos querés, yo hiciera una gorra a Richard. ¿Va a andar eso o no va a andar? ¿Va a andar Richard el invento? ¿Qué decido? ¿Sabe o no? ¿Sabe o no? Que hacer loco de rato. ¿Aquel agujero? Este estaba gastado, pero se... Ah, el agujero del pistón. ¿Y eso perjudica? ¿Unos milímetros? ¿Para qué se usan esas gomas? Esas gomas, cuando está trabajando, se tiran en el piso y borran el cordoncito que deja el rastrón. Solamente para eso. ¿Según qué? ¿Qué cordón? Claro, según qué cordón. Por ejemplo, ahora está bajando un cordón grande. Sí, no lo ha borrado. ¿Vos decís? No, no queremos sacar el servidor. Nosotros tenemos el estilo nuestro, ¿no? Qué linda remera blanca para ensuciarla con aceite. Los muchachos acá están reparando un cilindro del rastrón. ¿Eso es una tuerca o el rastrón que lo tiene? No, bueno, también que es un buco. El gocín se lo trató. Hasta que es el agua o al... Bueno, va a la salpicada de aceite, ¿verdad? Bueno, pone unos trapitos ahí. Te vas a picar el dedo. Ahí tiene razón. Ahí tiene razón. Si se parte el cabo... Ahí está roto el lorrin. El del pinche lo ocupamos. Y esta mueca es normal o... O arrozado acá, papá. Es ahí. Ah, no, eso es rosado. ¿Y el de abajo? El de abajo está más sano. Pero esta mueca, ¿viste qué está ahí? No, es un razon de... Viste, mirá, ahí se ponele que anda jediendo el aceite sucio con una viruta. ¿Viste qué está ahí? Esa viruta va al trator. Esa viruta va al trator. Y ahí... Y ahí se arma el... Eso es cuando prestas herramienta o algo, uno nunca sabe con qué aceite es andando un poco. Esa viruta va a servir más esta cosa. Sí. Nosotros cambiamos el aceite al trator. Sí. A salud, que lo cociné un poco y lo gasté. Y acá me vino a visitar Goku. Que yo le digo siempre que venga para el balcón y aprenda. Porque si a quien le gustan los fierros y eso, tiene que venir a aprender. Ya estamos terminando el día hoy. La verdad que la tarde bastante tranquila estuvo hoy. Ahí los gurises están guardando las tolvas. Y ya nos vamos para las casas. Bueno, volvió el chimango. Volvió reparado. Ahora le cambiaron hasta el sinfín de adentro todo. Eso lo hicimos hacer. Así que bueno, lo vamos a probar. Y le cambiaron la relación también acá. Cambiaron los engranajes y todo. Este sí el que estaba. Y acá le pusieron uno para que gire más lento. Y este estirador se lo vamos a sacar a la mierda. Y ahí está mi. Así que nada gente. Espero que les haya gustado este video. Bien variadito. Y nos vemos en un próximo.